Buenas tardes, muchas gracias. En primer lugar, en nombre del pueblo saharaui y del Frente Policario, quisiera agradecer a la Asociación Madraiga por la organización de estas décimas jornadas de formación bajo el título del Sahara Occidental y los Derechos Humanos. La organización de estas jornadas es realmente un trabajo complicado y requiere de mucha entrega y sacrificio, sobre todo en las circunstancias actuales que estamos atravesando como consecuencia de la situación sanitaria provocada por el COVID-19. Este esfuerzo, evidentemente, no es posible si no fuera por la colaboración y el apoyo del excelentísimo Ayuntamiento de Zaragoza, al que agradecemos enormemente esa colaboración y que nos acompaña hoy con la presencia de don Ángel Loren Vía, concejal, consejero del Área de Acción Social y Familia, y que le trasladamos también en nombre del Frente Policario y del pueblo saharaui nuestros más sinceros reconocimientos y agradecimientos por esta solidaridad permanente y constante con la lucha de nuestro pueblo. También está Pepe Tawada en nombre de la Coordinadora de Asociaciones Solidarias con el Pueblo Saharaui, a la que transmitimos nuestro agradecimiento también por ese compromiso permanente que recibe nuestro pueblo de todas las asociaciones que integran esa Coordinadora Estatal y que gracias a ese trabajo desde las asociaciones, ese día a día que nos acompañan, han conseguido que la causa del pueblo saharaui no haya caído en el olvido. Eso es de agradecer y de reconocer también por nuestra parte. Hoy más que nunca también convendría recordarlo que necesita el pueblo saharaui ese acompañamiento. Y atravesamos una situación de tensión y de provocación generados por Marruecos en la zona donde se encuentra el Sáhara Occidental. Es una provocación y una tensión también, una vez más, que cuenta con la inacción de la comunidad internacional y la complicidad de los países influyentes, entre ellos España. Países que supeditan la búsqueda de sus intereses económicos en detrimento de la lucha por los derechos humanos y por los derechos legítimos del pueblo saharaui. Y sobre todo el derecho a la autodeterminación e independencia. El pueblo saharaui y el centro polisario han dedicado enormes esfuerzos y sacrificios, fundamentalmente durante las últimas tres décadas, para que la vía pacífica sea la solución definitiva del conflicto del Sáhara Occidental. Pero esta voluntad ha chocado una y otra vez contra una intransigencia y arrogancia por parte de Marruecos. Pero también es verdad que Marruecos ha ejercido esa intransigencia porque cuenta con esa inacción que nosotros la llamamos inacción para no decir que es una complicidad por parte de las potencias influyentes y que pueden aportar algo a la solución definitiva del conflicto del Sáhara Occidental, pero prefieren mirar hacia otro lado en vez de exigir el cumplimiento de la alegría internacional y del derecho internacional, que es el deber de cualquier Estado que defiende la democracia, que defiende los derechos humanos y que realmente le preocupan y le mueven. Pero entendemos que hay una real política donde cada país intenta buscar sus intereses económicos, pero también entendemos, los que luchamos por esos valores, que eso no es algo que se puede separar. Las dos cosas pueden ir en paralelo. Se pueden buscar esos intereses económicos, se puede trabajar para que haya una política de entendimiento y de buena vecindad con Marruecos, pero también se le puede exigir como contrapartida el cumplimiento del derecho internacional y sobre todo el compromiso adquirido a nivel de las resoluciones de las Naciones Unidas. Para eso es verdad que hace falta una política de valentía, de firmeza y de contundencia, que hasta ahora lamentablemente ha estado ausente en todos estos 45 años que dura el conflicto del Sáhara Occidental. Pero aún así confiamos en que habrá políticos que sean capaces de cambiar ese rumbo y enmendar este error de la política exterior española, que mientras no se solucione el conflicto del Sáhara Occidental sobre la base de la legalidad internacional, el permitir al pueblo saharaui decidir qué es lo que queremos ser, mediante un referéndum de autodeterminación a España seguirá siendo la potencia administradora y con esa carga, esa mochila encima de los hombros, mientras el pueblo saharaui no decida su futuro de una manera democrática, libre y sobre todo justa, basada en el ejercicio ineludible de su derecho a la autodeterminación e independencia. Cuando hay un agresor y un agredido, no hay neutralidad posible. Muchas veces oímos hablar de que estamos actuando con una neutralidad activa. El derecho o se cumple o no se cumple, o estás con el derecho o estás en contra del derecho. Por lo tanto, no vale el argumento en una justicia o injusticia de decir yo soy neutral. La neutralidad aquí no existe ni tiene cabida, por lo tanto, o estás con el agresor o estás con el agredido. Y si estás con el agresor, estás defendiendo la injusticia. Por lo tanto, aquí, en el caso del Sáhara Occidental, no caben ambigüedades ni ambagajes. Es o estás con la justicia o en contra de la justicia. Por lo tanto, no hay otra opción posible. Para terminar, espero y deseo, en nombre del pueblo saharaui del Centro Polisario, que estas jornadas cumplan sus objetivos y estoy convencido de ello, y que sea un éxito como también lo fueron las ediciones anteriores. Nuestro más sincero agradecimiento, y reitero ese agradecimiento, y son diez años de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio, que han permitido al pueblo saharaui, pues también tener una ventana como estas jornadas, mediante el cual, pues se sensibilice y se traslada la realidad del pueblo saharaui hacia muchas opciones y muchas ventanas, que a lo mejor, de otra manera, no hubiera sido posible. Nuestro más sincero reconocimiento y agradecimiento, y sobre todo, desear que sea un éxito al final, y animar a la participación durante esas jornadas que se desarrollarán a lo largo de este mes de octubre. Muchísimas gracias. Gracias.